Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de este curso de programación en Javascript. Bueno, pues vamos a continuar donde lo dejamos en el vídeo anterior. Si recordáis, estábamos viendo las funciones over e íbamos a ver la función togle, ambas pertenecientes a la librería jQuery y que sirven para gestionar eventos. Vimos en el vídeo anterior que la función over gestiona el evento mouse over y mouse out. La función togle lo que hace es gestionar el evento click. Entonces vamos a ver, como siempre, un ejemplo para entender mejor la sintaxis y funcionamiento de togle. Bien, la página sobre la que vamos a trabajar en este ejemplo es la que veis en pantalla. Entonces, me imagino que habréis visto por internet muchísimas páginas que tienen la típica barra de menús en la parte superior. Entonces, en este ejemplo yo he elaborado una barra de menús muy sencilla, únicamente con tres botones, ¿no? Con tres elementos de menú, archivo, edición y herramientas. Y nos vamos a centrar, además, en el primero de ellos. Si os fijáis, debajo de este elemento de menú archivo, pues aparece el típico submenú. Bueno, pues yo este submenú quiero que aparezca cuando hagamos un click sobre el menú archivo. Pero el comportamiento que le quiero dar, pues es el comportamiento que puede tener un menú de cualquier aplicación. Por ejemplo, pongamos mismamente el Dreamweaver. Dreamweaver también tiene su correspondiente barra de menús. Archivo, edición, etc. Cuando nosotros hacemos click en un elemento de menú de Dreamweaver, y en general ocurre esto con cualquier aplicación, bueno, pues al hacer click se despliega un menú hacia abajo, ¿no? Y si volvemos a hacer click en ese elemento, pues el menú se vuelve a plegar. Este es el comportamiento que suelen tener normalmente los menús de las aplicaciones. Y este es el comportamiento que quiero darle a esta barra de menús que hemos, o que he elaborado de una forma muy sencilla, ¿no? Y para ello, pues voy a utilizar la función Toggle de la librería jQuery, porque esta función da un comportamiento al elemento que la apliques de on-off. Por ejemplo, si lo aplicamos sobre el botón de archivo, pues conseguimos que al pulsar una vez en este botón de archivo se despliegue el menú, y si volvemos a hacer click, si volvemos a pulsar en el mismo elemento archivo, pues el menú desaparece. Por eso se dice que es un comportamiento de on-off. Le das una vez on, le das una segunda vez off, ¿no? Y una vez que hayamos conseguido esto, bueno, pues ya os dejaré a vosotros, si os apetece, que repitáis el proceso para el botón de edición y el botón de herramientas, porque habría que repetir lo mismo para el resto de botones, ¿no? Así que vamos allá. Mira, lo primero que tenemos que conseguir es que este submenú no aparezca al abrir la página, ¿no? Es decir, al abrir la página, pues el submenú debería de estar oculto. Luego entonces nos vamos a ir al Dreamweaver y vamos a ver, pues, qué código tenemos en esta página web. Tenemos una hoja de estilos interna que no nos debe de preocupar mucho, porque a pesar de que es bastante código, la única finalidad de esta hoja de estilos interna es darle el formato que veis en pantalla, ¿no? La barra azul, arriba, etcétera, etcétera. También le da formato al submenú. Lo que sí nos tiene que importar un poquito más es el código HTML. Entonces, respecto a la barra principal, pues está toda dentro de un contenedor div, al cual he denominado menú principal. Y dentro de ese contenedor, pues una lista, etiqueta ul que se abre, etiqueta ul que se cierra, y dentro de estas etiquetas ul, pues los típicos LIs, ¿no? Los elementos de la lista. Y lo único que he incluido dentro de cada LI, pues es un texto, archivo, edición y herramientas, que es el texto que aparece en la barra de menús, y un vínculo, un vínculo a ninguna parte. Pero bueno, el vínculo simplemente lo he incluido para que al posicionar el ratón encima, pues detecte que es un vínculo, aunque no lleve a ningún lado, y el ratón, el puntero, se transforme en una mano. Ese es el objetivo, ¿no? Y luego, pues como nos vamos a centrar solamente en el primer elemento de menú, pues es el único que he identificado. Entonces, el primer LI tiene un ID al cual he denominado archivo, mientras que los otros no lo tienen. Si deseas terminar el ejercicio por tu cuenta, deberás de darle también un identificador al segundo LI y también al tercero, ¿no? Y luego, pues el submenú lo tenemos identificado en esta otra lista, que también está dentro de un contenedor. Es decir, tenemos otro contenedor al cual hemos denominado submenú 1 y dentro de ese contenedor, pues otra lista, la cual, pues en esta ocasión sí que tengo identificados los tres elementos. ID opción 1, opción 2, opción 3. Y luego, bueno, pues también un vínculo a ninguna parte para que también aparezca la mano y un texto, opción 1, opción 2 y opción 3, ¿no? Y luego a todo esto le damos formato con la hoja de estilos interna CSS que habéis visto. Podéis descargaros este archivo en la descripción del vídeo, y si vais a trabajar a la par que yo, es probable que os pase lo siguiente. La barra de menú se está centrada, pero lo que no estará centrado será el submenú. Y eso es porque seguramente no coincida la resolución de monitor que tenéis vosotros con la que tengo yo. No me he tomado la molestia de hacerlo bien para que valga para cualquier resolución. Entonces, bueno, pues fíjate que al submenú le da una posición absoluta. Tendréis que jugar con el left y con el top para ubicar ese submenú donde corresponde, ¿no? Y si queréis hacerlo bien para que valga en cualquier resolución, bueno, pues os remito a mi curso de CSS para que le deis una posición relativa, un margin auto, etcétera, etcétera, ¿no? Que sería un poco más complicado. Para explicar lo que corresponde en este vídeo de Javascript, me vale así. Luego entonces vamos a comenzar, como decía, por ocultar este submenú. Entonces nos vamos a Dreamweaver y como siempre, pues ya tengo linkada la librería jQuery. Nos introducimos dentro de la zona de script. Y aquí, pues como siempre, tendremos que utilizar la función ready para que se ejecute el código Javascript después de haber cargado la página. Luego entonces document.ready. Y aquí, pues como siempre, de momento, aunque no estorba, pero voy a quitar lo que sería el objeto del evento. Y ahora, bueno, pues vamos a hacer que desaparezca. Y para que desaparezca tendremos que identificarlo. Entonces hemos visto hace un instante que se llama submenú 1. Bueno, pues lo identificamos y lo ocultamos con la función hide. Bueno, pues hecho esto, de momento, si guardamos cambios y actualizamos el navegador con F5, pues efectivamente ya veis como ha desaparecido. Entonces ahora mismo tenemos nada más que en la barra de menús. Se trata de que al pulsar un clic con el botón izquierdo en el menú archivo se despliegue el menú. Y si volvemos a pulsar, pues vuelva a desaparecer, ¿no? Entonces para ello tenemos que utilizar la función toggle. Nos vamos al código. A continuación de la línea anterior, pues escribimos la función toggle que funciona exactamente igual que la función over que hemos visto en el vídeo anterior. Exactamente igual. Luego entonces aquí yo haría lo siguiente. Tengo que identificar al botón archivo. Entonces, bueno, pues lo tengo ya identificado como hemos visto antes en el código HTML y aquí pues utilizamos la función toggle. Y dentro de la función toggle, al igual que ocurría con la función over, pues nos pide dos parámetros. Por un lado, la función o manejador de eventos que queremos que ejecute cuando hacemos un clic y la función o manejador de eventos que queremos que ejecute cuando hacemos un segundo clic. Luego entonces aquí vamos a decirle, por ejemplo, muestra menú como nombre de función que tiene que ejecutar cuando hagamos un clic y aquí vamos a decirle oculta menú. Siguiente paso, bueno, pues ahora tendremos que salirnos de la función ready y crear estas dos funciones. Luego entonces function muestra menú. Abrimos la llave, la vamos cerrando ya para que no se nos olvide y lo que tendrá que hacer es mostrar el submenú. Luego entonces dollar document, dollar document no, perdón, dollar submenú 1 y aquí pues le decimos que lo muestre. Entonces show, si os dais cuenta es exactamente igual que la función over del vídeo anterior. Y ahora pues vamos a hacer que ejecute esta otra función cuando hagamos un segundo clic, pues oculta guión bajo menú y bueno, pues abrimos la llave, la vamos cerrando y aquí bueno, pues vamos a reutilizar el objeto jQuery para no tener que escribir tanto y le decimos que oculte este elemento, es decir, punto high. Y bueno, pues con esto en principio sería suficiente. Ahora elaboraremos algunas cosas más de utilidad, pero guardamos cambios con control S, nos vamos al navegador, F5 y ahora pues al pasar el ratón por encima no, porque eso sería con over, pero si hacemos un clic en archivo, pues fíjate como aparece aquí el submenú y si volvemos a hacer un clic, pues desaparece. Y así las veces que quieras. Un clic aparece, un segundo clic desaparece. Bueno, pues esto también lo podemos hacer con funciones anónimas, utilizando conceptos aprendidos en vídeos anteriores y vamos a hacer también que cuando pulsemos en un elemento del submenú, pues también se desencadene una acción para completar un poco el ejercicio, ¿no? Luego entonces en este caso volvemos al código, comentamos o eliminamos las dos funciones que hemos creado hace un instante, yo las voy a eliminar, si las queréis comentar para tenerlas de referencia, pues lo podéis hacer. Y ahora pues lo que hacemos aquí es lo siguiente, nos metemos dentro de la función togel, quitamos las dos llamadas a las funciones que ya no existen y lo sustituimos por funciones anónimas. Luego entonces como primer argumento, función, abrimos la llave de la primera función anónima y aquí lo que tendremos que hacer es identificar el submenú, luego entonces utilizamos el objeto jQuery correspondiente, identificado queda y ahora, bueno, pues le decimos que esto lo muestre, luego entonces punto show. Fíjate que estamos todo el rato con el paréntesis de cierre de la función togel, es fácil confundirte con este paréntesis, ¿no? Bueno, pues una vez que le hemos dicho que nos muestre, cerramos la llave de la función anónima, coma, y ahora iría el segundo argumento. El segundo argumento, que lo voy a poner en una línea más abajo, pues sería, ¿qué queremos que haga cuando hacemos un segundo clic? Entonces vamos a identificar nuevamente al submenú 1 para decirle que se oculte. Cerramos la llave de la función anónima, punto y coma, ojo que aquí me estaba comiendo ya la función, voy a borrarlo para que no os confunda porque me he saltado sin querer la función. Entonces, estábamos en el primer argumento de la función togel, función anónima, ya la hemos cerrado, coma. Segundo argumento, function, que me saltaba la llamada de la función anónima, function, abrimos la llave de esta segunda función anónima y ahora sí, identificamos el elemento. Luego entonces, almohadilla, submenú 1, es fácil como podéis comprobar equivocarse, ¿no? Punto, hide, por lo menos yo me equivoco con facilidad en estos casos. Y aquí ya después del hide, pues cerramos la llave de esta segunda función anónima y punto y coma. El punto y coma ya estaba aquí cerrado. Entonces, recapitulando, para no perdernos, debido a este pequeño fallo que he tenido yo, el paréntesis de la función togel se abre, donde lo estoy señalando yo, y se cierra, donde lo estoy señalando ahora mismo. Y tiene dos argumentos, que son dos funciones anónimas. Primera función anónima, aquí se separa con una coma el primer argumento, esta llave que corresponde a la apertura de la función anónima se cierra aquí, y como segundo argumento, pues otra función anónima, con su llave de apertura y su llave de cierre. Y esto que aparece aquí abajo del todo, corresponde a la llave de la función anónima del ready, que tenemos siempre, y el paréntesis de cierre de la función ready. Bueno, pues una vez que hemos hecho todo esto con las funciones anónimas, podríamos hacer lo siguiente, y lo podríamos programar también dentro de la función ready. Luego entonces, por ejemplo, nos situamos en este punto intermedio, antes de que se cierre la función ready, y aquí vamos a decirle que haga algo si el usuario pulsa en el botón de opción 1. Luego entonces aquí identificamos con el objeto jQuery correspondiente, pues el primer botón, opción 1, que lo teníamos identificado, si os acordáis, con el correspondiente id. Y ahora le decimos que, manejando además conceptos vídeos, vistos en vídeos anteriores, que cuando hagamos clic en ese elemento, utilizando la función click, bueno, pues aquí también utilizamos las funciones anónimas. Función, y esto lo hemos visto en vídeos anteriores, abrimos la llave de la función anónima, y aquí le decimos, por ejemplo, pues yo que sé, pues un alert, has pulsado, opción 1, por ejemplo, ¿no? Es decir, que nos haga un alert, que nos informe de que hemos pulsado en ese elemento. A continuación del paréntesis, iría el punto y coma del alert, y ahora tenemos que cerrar la llave de la función anónima, tenemos que cerrar el paréntesis de la función click, y punto y coma. Y lo mismo habría que hacer para el resto de elementos, entonces, para opción 2 y opción 3, para no tener que escribir todo esto, que es fácil, que nos equivoquemos, pues copiamos esta estructura, y la pegamos una segunda vez, y una tercera vez, para el botón de opción 2, tendremos que cambiar, claro, el objeto jQuery, en este caso será opción 2, y en el alert, que nos diga que hemos pulsado en la opción 2, y también tendremos que hacer lo propio con la opción 3, luego entonces, opción 3, has pulsado en la opción 3. Hecho todo esto, bueno, pues guardamos cambios con control S, vamos al navegador, actualizamos con F5, el menú, pues desaparece, evidentemente. Entonces, si yo pulso en el elemento, pues veis como aparece el menú, si vuelvo a pinchar, se oculta, y así tantas veces como quiera, pero ahora además, estos botones tienen su funcionalidad, si pulsamos por ejemplo en opción 2, pues nos dice que hemos pulsado en opción 2, si pulsamos en opción 3, pues que hemos pulsado en opción 3, y lo mismo con opción 1, ¿no? Bueno, pues así es como utilizamos la función de la librería jQuery, Tugel, una función de tipo on, off, que gestiona el evento click. si quieres agregar la misma funcionalidad para los otros dos elementos de edición y herramientas, pues te tendrás que tomar la molestia de programar otro contenedor con otro submenú para edición, otro contenedor con otro submenú para herramientas, y repetir el proceso para estos dos botones. ¿Se podría hacer de una manera más sencilla todo, no con tanto código? Porque a lo mejor si lo vas a hacer con los otros dos elementos al copiar todo esto te queda mucho código. Sí, se podría hacer manejando en las funciones el objeto del evento, que es algo que hemos mencionado de pasada en vídeos anteriores, pero que desarrollaremos un poco más en el próximo vídeo y en el siguiente también, es decir, en los dos próximos vídeos. Pero bueno, de momento, para que veáis la sintaxis del Tugel, yo creo que con este ejemplo es suficiente. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y como siempre, pues os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.